Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yané Bautista y estamos en el barrio Bolívar. Como pueden ver, hay muchísima gente y esto solamente es un ensayo. La constituyente, ¿qué significa o qué es? Es lo que nos va a ayudar a consolidar la constitución del 99. Hubo cosas que quedaron un poco abiertas, pero con esta constituyente vamos a lograr que todo esto pueda enlazarse y podamos ser una Venezuela mejor. Por favor, invitamos a todos los que nos escuchan y nos ven que vengan el 30 de julio a votar y a hacer su derecho como venezolano. Chao.